Esperando que se inicie el otro playoff para nosotros después ir al playoff semifinal con Pinar Ríos que es un equipo al cual respetamos, un equipo que sabemos la tradición que tiene el gol pinareño pero el equipo nuestro, tratar en condiciones de dar un buen espectáculo que es más importante y tratar de luchar al máximo por la victoria. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que tiene el cuerpo del picheo para esta ocasión? Bueno, como tú sabes en la otra etapa hay refuerzo, nosotros pensamos que buscar dos lanzadores para reforzar el área nuestra y dos bateadores en el sentido general, eso depende de lo que nos toque, los equipos que nos sigan a la siguiente etapa pero nosotros creemos que esa es una de las áreas que debemos reforzar, es la más importante del lío, el área picheo y quizás algún bateador que nos encaje en el sistema nuestro para buscar, es decir, agrupar a un equipo más compacto con vista a una etapa que es muy superior a la que pasamos ahora. ¿Qué significa para Carlos Martí o significaría para Carlos Martí que Granma volviera a reinar en clásicos domésticos? Bueno, para Carlos Martí sería aunar el esfuerzo que hemos hecho durante muchos años la pelota pero yo creo que lo más importante no es para mí, sino lo más importante es para la provincia que en definitiva es para lo que jugamos, para el país como espectáculo deportivo y creo que sí, el objetivo que andamos buscando es buscar un tercer campeonato pero sabemos el nivel que tiene la pelota nuestra, que es muy parejo y no es una cosa fácil pero lucharemos por ello.